Buenas tardes, buenas tardes dominicanas y dominicanos de aquí y de allá Bienvenidos sean todos a este espacio de hoy jueves Hoy es jueves, ¿verdad Israel? Así es, hoy es jueves Wow, esto va volando Sí, se está acabando Hoy jueves de Soberanía Popular TV Estamos por Cinevisión Canal 19 para todo el territorio nacional Y a través de nuestra plataforma digital para todo el mundo Un saludo a la diáspora que anda dispersa generando divisas para este país Miren, está con nosotros hoy tempranito Israel Abreu Y Jacín sigue de vacaciones Ya Jacín se integrará en enero El señor Jacín anda con su familia dándole una visita Girándole una visita al sur profundo Los titulares que ya son noticias y que seguirán siendo noticias Pero si usted está ahí en su televisor Llame a todos sus allegados y dígale que se conecten con el canal 19 Porque aquí vamos a dar una primicia hoy Que va a temblar los cimientos de la política nacional Y eso que estamos disque en tregua Así es que ya ustedes saben vamos a empezar por Donald Trump Que giró Israel una visita sorpresa a la tropa a la tropas en Irak Y ha causado sorpresa porque así mismo es que ha sido nombrado Visita sorpresa de Donald Trump Cuidado si se contagió con el presidente dominicano Danilo Medina O también tomó este modelo como el presidente de Ecuador y de Panamá Que vinieron a ver a empaparse de los detalles de la visita sorpresa Para implementarlo en sus países Así es que en medio de la turbulencia que vive Estados Unidos Con el cierre parcial del gobierno Donald Trump decidió girarle una visita sorpresa A las tropas que están apostada en Irak Y fue de mucho placer para los militares y los altos jefes militares de los Estados Unidos Donald Trump es un presidente querido entre las fuerzas militares Porque es un presidente de mano dura Un presidente de posiciones firme Y eso es lo que le gusta a los militares de toda parte del mundo ¡Rectitud! Señores, solo el 49% de la población ha renovado su malvete Se les recuerda que son solo 12 días lo que restan para renovar el malvete Sin tener que pagar moras y también sin hacer filas Importante Juan con ese dato Que en comparación con años anteriores Las estadísticas de renovación para el año 2018-2019 Están por debajo que la de los últimos tres años Para esta fecha Cercano al 60-70% del parque vehicular de República Dominicana Ya había renovado placa para esta fecha Esos son indicios de que hay situaciones Vamos a decir así De tipo financiero en la población Que no le ha permitido Sacar la placa a tiempo Juan Salvo cualquier parecer tuyo No Estos son indicios porque en este año Se ha hecho más publicidad Quizás Que en los tres últimos años anteriores Juntos al respecto De la renovación del malvete Y los resultados entonces son inversamente proporcionados Recuerda que hubo los últimos meses Una recesión económica Que eso se refleja en deudas Que hay que pagar en diciembre Porque es cuando entra un flujo económico Una inyección de recursos a la economía Y la gente lo que atiende es a pagar las deudas Y también la gente no se juega con el tema de las navidades Y de las fiestas Por eso Por eso hoy el COE reporta Que hay 12 muertos Y 515 afectados Por accidentes Además De que miren señores Ustedes saben cuánto intoxicado de alcohol Hubo Alrededor de 528 personas Increíble Y 99 por intoxicación alimentaria Vamos a dejar de lado La de intoxicación alimentaria Ahora Los 528 intoxicados por alcohol A esos Hay que ponerlo en observación Porque son gente Que si no tienen Ya van a tener muchos problemas Porque el que no es capaz De tener un límite En cuanto a la ingesta de alcohol Es un candidato A una adicción Y también es un candidato Al suicidio Así es Así es Eso que lo vea la salud pública Porque tampoco Podemos dejar pasar eso Por alto Atendiendo a que Es intuito persona Que Cada quien tiene su decisión No La salud pública Está Para prevenir Y para Cuidar la salud Y la vida Del ciudadano Así es que El departamento De psicología Y de psiquiatría De salud pública Debe de identificar Estos 528 ciudadanos Y girarle una visita O extenderle Una visita A los consultorios Para ver Que está pasando En la salud mental De estos individuos La noticia del día Señores Es que Deberán construir Desde 06 Hospitales Que no pasaron prueba Y por qué Y por qué digo Que es la noticia Del día Porque En el pasado Sobre todo En esa institución Que se llama OISOE Oficina De ingenieros ¿Verdad? Y constructor Eso Eso Ha sido pieza De escándalo Desde su fundación De esa oficina Fue que salió La fortuna Y los escándalos De Feli Bautista De esa oficina Fue que salieron Los escándalos De sobrevaluación De las obras De la UAS Fue que salió El escándalo Del Del Que se suicidó Fue que salieron Los escándalos Del ingeniero Que él Un cuñado Y otro Asistente Depredaron Esa institución ¿Cómo se llama El ingeniero aquel? Antes que llegara Pagán Pagán Ah Tú te refieres Al del dios Del banco operable A Pimentel Caré Exacto A Pimentel Caré Que aruñó Eso A unos niveles Que se lo llevó Entre las uñas Todo Entonces Señores Ahora llegó El ingeniero Pagán Que nosotros No conocemos Pero que tenemos Que reconocer En él Que ha saneado Esa institución Que ha hecho De esa institución Ya Una Una institución Con otros perfiles Que quitó Los escándalos De esa institución Y que ahora Están aflorando Óigame bien Eh 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 Mensaje Directo De que ahí Las cosas Se están Manejando De otra Forma ¿Por qué Digo esto? Porque Para lo que Está De manera Eh Eh Literalmente Hablando Esa oficina Es precisamente Para supervisar Las obras Que construye El Estado Para Aceptársela O no Aceptársela A los ingenieros Contratistas Que tienen Las obras Para Para decirle Si esas obras Reúnen Las condiciones Adecuadas Para que el Estado Pueda Recibirla Y pagar Y completar El pago Por ella O para Rechazarla Y decir Que no se Acepta Esa obra Y que debe De ser Desbaratada Si es Este el caso Como el de Seis Hospitales Que pienso Que es la Primera vez Se está Creando un Precedente En este sentido Porque Seis Obras Entre ellas Eh Eh Denominada Hospitales Que le diga La oficina Supervisora De ingeniero De obras Del Estado Que no se La va a aceptar Y que tienen Que debaratarla Y empezarla De cero De nuevo Yo pienso Israel Que es un Precedente Y muy Grato Precedente Porque ahí Se va a acabar Relajo Que tienen Los contratistas Y los Ingenieros Que Que han Hecho Fortuna Construyéndole El Estado Disparate El Estado Pagando Obra Suntuosa Cara Y ello Entregando Disparate Con materiales Malos Recursos Humanos Deficientes Y entregando Toyo Y el Estado Recibiendo Esos Toyo Para que Después La población Que es que Paga por eso Se queje A los tres Meses Que empiezan Los deterioros Como el caso De la carretera De Constanza Que desde Los tres Meses Estamos Nosotros Denunciando Que esa carretera Empezó a Deteriorarse Eso lo hizo Odebrecht Con Víctor Díaz Rúa Y con Parsa Que se robaron Esos Cuartos Ahí Porque la Sobre Dimenciaron La Sobre Valoraron Hicieron Un desorden En esa carretera Que todavía En 40 años Estamos los Dominicanos Pagándola Y lo que Hicieron fue Robarse Esos recursos Porque ahí está La carretera Que no sirve Inservible Entonces Que uno Tenga que Ver noticias De esta En esta dirección Es reconfortable Porque dice Que las instituciones Que todo el mundo Pedía que quitaran Esa institución Que la abolieran ¿Tú recuerdas? La OISOE Ahí hubo Piquete Marcha Ahí hubo Un sinnúmero De De protesta Para decirlo Así Hasta Campamentos Se levantaron Ahí Exigiendo Que se Cerrara Y que se Aniquilara Esa institución Realmente El origen Que dio Que dio Lugar A que se Creara La OISOE Ya no Lo tiene La OISOE Compite Con Obras Públicas Por ejemplo Y con Otras instituciones Que se Dedican a La construcción Pero mira Yo hasta Lo defendería Porque El perfil Es muy Diferente Al de Obras Públicas Obras Públicas Tiene Un proceso De Planificación Y de Grandes Obras Verdad De ejecución De grandes Obras Y tiene Un presupuesto Cuantioso Lo que ahora Yo entiendo Que La OISOE Está haciendo Es lo correcto Que son Las pequeñas Obras Inmediatas Que se Comprometen Los mandatarios El presidente Va a una visita Sorpresa Le pide Un canal De riego Le piden Una escuela Rápida Le piden Un tendedero Para los productos Y ahí Está La OISOE Haga eso Pero eso es de acción Inmediata No planificada Ok Sino que va Creándose Las necesidades En el camino Obras públicas Tiene planificadas Ya Desde Hace par de años Las obras que va a construir En el 2019 Así es Y la del 2020 Entonces se están Planificando Y Cuando hay una Planificación Y fondos Y fondos Ya separados Para tales Obras No tiene El presidente De la república Que es el ejecutivo Como Mandar a hacer Una carretera Improvisada Que se la pidan En una comunidad Entonces ahí Entra la OISOE Y ese debe ser El perfil Y debemos mantener Esa institución Pero saneada No con el relajo Que había ahí No con el relajo Que tenía Feli Bautista Y el otro ingeniero Pimentel Caré Que tenían eso Como una mina De ellos Y una tienda Personal Y un relajo ¿Y cómo tú calificas A pagarlo? Un buen funcionario Yo entiendo Que lo primero Que hizo fue Quitarle La opinión negativa Que tenía esa institución Sanearla Pagarle a los ingenieros Ya Y usted no ve Ingenieros Haciendo piquete Ni ve ingenieros Ahí amenazando Con Comparar obras Ni ve ingenieros Suicidándose Ni ve denuncias De corrupción Entonces Yo Y nosotros Estamos aquí Para llamar la atención En las cosas Que entendemos Que están negativas Pero también tenemos Que reconocer Las cosas Que se van arreglando Y esa es una institución Que nosotros entendemos Que se ha ido Adesentando Adesentando Y Ahora para Muestra Un botón Seis hospitales No pasaron la prueba Sería Eso es serio Eso es de cuidado Eso es serio Entonces Mandarla A debaratar Y empezarla De cero Es un acto De responsabilidad Y que marca Una diferencia Con los demás Yo creo que Incluyendo la oficina De obras supervisores Los ingenieros Y los que Ejecutaron En sentido general Esos presupuestos Esos hospitales Que no pasaron La prueba De supervisión Al respecto De la construcción De la infraestructura Definitivamente Deberían estar Dando cuentas Ante la justicia Y cancelándole El registro De proveedores Del estado El código Miren Para que la población Entienda Como es que aquí Nosotros no manejamos Vamos a decir Cuáles son esos Hospitales Para que Igualmente A ver igual Quienes fueron Y eso es una tarea Que vamos a tener Nosotros Que hacer Y nos comprometemos Con ustedes Para buscar Quienes ganaron Esas licitaciones Que ingenieros Ganaron Esas licitaciones O que Compañía De ingenieros Ganaron Esas licitaciones Y han hecho Este 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 Chapuceo Así que se dice Eso es así Un chapuceo Los hospitales Fueron El de San Pedro De Macorís Bonao Restauración Boca Chica Nisibón Ahí están Los seis hospitales Que tendrán Que empezar La obra Desde cero Entonces En hora buena Para El ingeniero Pagán En hora buena En hora buena Ah bueno Porque No entiendo Porque Al final Los ciudadanos Vamos a tener que pagar Con nuestros impuestos La reconstrucción De esos hospitales No Porque se supone Que cuando no lo acepta No hay nada En hora buena Ahí hay que ver Que La oficina supervisora No supervisó Los ingenieros Nos estafaron Y nosotros Vamos a tener que Volver a pagar eso Con nuestros impuestos No pero No 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 sea tan radical Si la oficina Supervisora No la recibe Es porque Está Está supervisando Ah bueno Si fue en la oficina Me 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 Disculpo Pero Definitivamente Por eso digo En hora buena Porque entiendo Fueron ellos Que hicieron ese trabajo Fueron ellos Que hicieron ese trabajo Es la oficina supervisora De obra del estado Que no se la acepta Y que le está diciendo Que no acepta Ninguna Remodelación A ningún nivel Que es de cero Que tienen que empezarla Y por eso estamos Felicitando Y saludando esa actitud Y esa acción Ya entiendo Eh Entonces Ya usted sabe Eh Que 56 centros sanitarios Intervenido 36 fueron entregados Y hay 8 en proceso De terminación Vamos a una pausa Señores Cuando retornemos Vamos a hablar Algo interesante Una primicia De lo que Eh Va a ocurrir En las próximas horas Con los próximos días En el escenario Político nacional En breve volvemos ¡Gracias! Navidad Es aire fresco Tiempo de esperanza Compromiso Y alegrías Es magia Y amor En nuestros corazones Es el color De una época Es el momento De desear Un cambio Para la gente Navidad Es un pueblo alegre En estas navidades La familia dominicana Anhela un pueblo Más íntegro Y asume el compromiso De velar Por los buenos valores Al servicio De la paz Y la tranquilidad Ciudadana Le deseo Al pueblo americano Un año 2019 Lleno de prosperidad Esperanza Y felicidad De regreso a soberanía popular Miren señores Como ustedes saben El escenario político En todo lo que ha transcurrido el año Ha estado Centrado En los debates Internos Que existen En el PLD Con relación A la puntera Candidatura A lo interno Del PLD De Leónel Fernández Y el contrapeso Que tiene esa candidatura Con la amenaza De repostulación Y de modificación A la constitución Por el sector De Danilo Medina En ese sentido Han sido muchas Las conjeturas Que se han hecho Desde Ambos Litorales Uno Diciendo Que el tema De La modificación Constitucional Está cerrado Definitivamente Y que Danilo Medina No puede ser Valorado En el escenario Político Porque Él concluyó Según El artículo Constitucional Que dice Nunca jamás En ese sentido Sale Entonces Al escenario Un Ensayo Una tesis Del jurista Julio Curi El juriconsulto Julio Curi Que planteaba Que Que el presidente O no que planteaba Sino que plantea Que el presidente Danilo Medina Tenía Derechos Tiene Amparado Amparado En la constitución De la república Que le permiten Repostularse Por un periodo Más Ya Que según La tesis La constitución Que se modificó En el año 2016 No es de Efecto Retroativo Además De que Se le violan Derechos Fundamentales Al presidente Danilo Medina Por aquello De la igualdad Y que El presidente Danilo Medina Debió haber Sido tratado En las mismas Condiciones De Leónel Fernández E Hipólito Mejía Atendiendo Que Ambos Expresidente También Los arrastra El tema De La constitución En cuanto Al nunca jamás O A él Tampoco Lo arrastra En ese sentido Se hizo Un escenario Y un debate Amplio Donde El juriconsulto Julio Curi Planteó Su tesis Y no solo Que la planteó Sino que También De esa tesis Se le invitó Para que vaya A congresos Internacionales Donde Fue Un tema De debate Estamos hablando De congresos Que se realizaron En la ciudad De Bogotá Colombia En Panamá Y Argentina En los tres Congresos Que estaban Matizados Por los mejores Constitucionalistas De Iberoamérica En las resoluciones Finales Se determinó Que el presidente Danilo Medina Tenía Derecho A una Repostulación Que la Constitución Dominicana No se lo Impedía Y que De optar Por esta Opción Por este Derecho El tribunal Constitucional De manera Isofata Tendría Que fallar A favor De que Era legítima Sus aspiraciones Desde el Litoral De Leónel Fernández Grandes Juristas Que yo Pensé Que iban A hacer Un debate En ese sentido Interesante Para la población Sobre todo Para los jóvenes Juristas Y estudiantes No optaron En esa dirección Sino Que se fueron A lo personal A la detratación A la politiquería Y privaron Y privaron A esta Sociedad De Esa Importante Cátedra Pública Que se pudo haber dado Sin embargo Julio Curi Hizo su planteamiento Lo presentó A la sociedad Y a los medios Y el gobierno Se detuvo A estudiar Lo digo El gobierno Porque Son Los danilistas Que están Ocupando Las posiciones Cimeras Además De las posiciones Políticas Y que son También Los Líderes De La tendencia De Danilo Medina Pues miren Señores Le tengo Como primicia Y le tiene Este programa Como primicia Que el presidente De la república En Las Horas Pasadas Las 48 horas Pasadas Se reunió Con su equipo Político También con el equipo De juristas Y determinaron Que el presidente Va a optar Por inscribirse A una nueva Repostulación Y aunque Se había anunciado Que había ya Los votos Para la modificación De la constitución Concluyeron Que no era Necesaria La modificación De la constitución Primero Porque era La constitución En que todos Se habían puesto De acuerdo Dos años Dos Una reelección Ocho años Y nunca jamás Lo que si va a optar El presidente De la república Es por Atender Al derecho Que según La tesis De Julio Curi Le consigna La constitución Por aquello De la no retroactividad De la ley Y sobre todo De la constitución Y va a ordenar Que se le inscriba En el comité central Para que El que tenga Objeción Desde el litoral De Leonel Fernández Lo impugne Ante el tribunal Superior Electoral Y ahí empezará El debate Jurídico Que tendrá Entonces Que llegar Como última instancia Al tribunal Constitucional Que tendrá La Oportunidad De definir Si Tiene Derechos Constitucionales El presidente De la república O si no lo tiene En ese sentido Señores El presidente De la república Anótenlo ahí No es en marzo Que va a hablar Hablará en febrero Y le va a decir A esta sociedad Le va a informar A esta sociedad La determinación De optar Por esa segunda Para algunos Tercera Repostulación Ahora bien En el escenario Congresional Porque tendrán que venir Muchísimos Una Apoyo Y otra Objeciones De esta Decisión Están Encargadas De fijar Posición Y de Orquestar Todo lo Relativo Al escenario Político Que tendrá Que darse A partir De ahora La diputada Hermana del presidente Lucía Medina Y la señora Diputada Cabral Miriam Cabral Miriam Cabral En ese sentido Esas son Las que fueron Designadas Para orquestar Y dirigir Todo lo Relativo A La orquestación De esta Decisión De este baile De este baile Ahora Se preguntarán Cuál es la respuesta Y sería la respuesta Del litoral De Leonel Fernández Ellos Tendrán Y están E 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 Porque ayer Se autorizó Que se le Comunicaran Para que sepan Que es de frente Lo que viene La decisión Que ha tomado El presidente De la república De Repostular Ahora yo le pregunto A usted Usted estaría De acuerdo Con una Segunda Repostulación Del presidente Danilo Medina Bueno mira En sentido general Yo creo que República Dominicana Necesita Un cambio De mandatario ¿Cómo? Ahora Como profesional No se le puede Negar el derecho A Danilo Medina De una Reelección Si es que La ley Se lo permite Según nuestro Querido hermano Y amigo Don Julio Curi Yo creo que Que si la ley Se lo permite Él puede optar Ahora Mi opinión Personal es que República Dominicana Necesita un cambio De mando Yo creo que El timón Debe tomarlo Otro equipo La oposición Debe ponerse De acuerdo Pues mira Yo le voy a decir Una cosa A usted Yo pienso Y se lo dije Todo el trayecto De la recolección De firma De Leonel Fernández Que iba Que iba Por el millón Aquí en el estadio Olímpico De Santo Domingo En Santiago Por el millón Y medio Ahora Antes de marzo Van a hacer Un gran acto Por los dos millones Y le puedo decir Que pueden buscar Los 7.5 millones De firma Que tiene el padrón Pero le va a faltar Siempre una Que es La determinante ¿Usted sabe cuál? La firma De Danilo Medina Que mientras Él No consiguiera Esa firma Que no se empeñara En buscar Ni dos Ni tres millones De firma Todo indica Que No se hizo El trabajo Que Danilo Medina Entiende Que como está Segura Su impronta Como presidente Su obra Su gestión Es Con él Teniendo la batuta En la mano Allanando el camino Ya para su retiro En cuatro años más Sin peligro Yo pienso Que el Leonelismo No le dio garantía Al presidente Medina Para que Se vaya a retiro En estos momentos Hay mucha fricción Hay mucho odio Acumulado Hay muchas amenazas Un presidente En funciones No se amenaza No se provoca Sobre todo A su entorno Y a su familia Y no le están Dejando Otra opción Que optar Por ser Él El que continúe Como presidente De la república En representación Del PLD O en su defecto Ser él El que pierda Y él Negociar Su retiro Con otras Fuerzas Políticas Es inteligente De Luis Abinader No hacer nada Luis Abinader Está haciendo Lo más inteligente Que él puede hacer En este momento Estarse tranquilo Y observando Lo que está ocurriendo En la acera Del frente Lo más inteligente Que Luis puede Hacer ahora mismo Es Reunir su equipo Político Y poner un jefe De campaña Que Garantice Cambiar Cambiar De antemano Lo declara Perdedor Pero ese no es el problema Ni en el debate Ni en la información Ahora bien En cuanto a Danilo Medina El gran problema Que va a tener La La Segunda Repostulación Es Leónel Fernández Que van a hacer Con Leónel Fernández Como van a montar En esa patana A Leónel Fernández Porque Recuerde Que hubo un acuerdo De cinco De quince Puntos Que fue lo que motivó La de El decline En el dos mil quince De Leónel Fernández Y que A pesar de que dio Horas antes Un discurso Donde Él Se Autoproclamaba Como el centinela De la constitución Veinticuatro Cuarenta y ocho Hora después Dio otro Apoyando Y aceptando La modificación Constitucional Y declinando A favor De El presidente Danilo Medina Ahora Como va a lograr El danilismo Que eso vuelva Y ocurra Eso es Estará Por definirse Ahora bien En su defecto Que Leónel Fernández Decida Enfrentar A Danilo Medina A lo interno De una convención Pasará Entonces Me venció El estado Parte 2 Ahora Inverso Y cuál Y cuál será La actitud De Leónel Fernández Si Se irá Retiro O No se Integrará A la campaña O se iría Por una serie De partidos Que han dicho Que estarían En disposición De llevarlo En su boleta Como candidato No importa Lo que ocurra En el PLD En el 2020 Yo creo La última Te decía Que él se iría Si yo creo Que él se iría Y existe La posibilidad De que el partido Que lo reciba Sea el partido Reformista Hay un alto Porcentaje De que el partido Reformista Y una coalición De partidos Sean quienes Apoyen La posible Candidatura De Leónel Fernández Frente a esta postura Que tengo que confesar Que me estoy Desayunando con ella Y espero Que mucha gente En el país Escriba la cosa Así Al respecto De que Danilo Medina Se va a reelegir Primero Segundo Que le va a ir De frente Al presidente Leónel Fernández El presidente Del partido De la liberación Dominicana Le va a ir de frente Con esta situación Y que no va a ser Necesario Convencer A ningún Diputado Ni a ningún senador Porque no va a ser Necesario Una reforma Constitucional Sino que simplemente Y como en buen Derecho Se interpreta Que creo Que es muy Acertada La tesis De Julio Curi La ley No aplica Para el pasado Sino para el futuro Para el porvenir O sea que Danilo Medina Está En su Entero Derecho De poder De poder Relegirse Nuevamente Ahora bien Lo que viene En términos De ruptura Política En el PLD Es un hecho Leónel Fernández Va a empezar A hacer filas Políticas En otro partido Pues entonces Partiendo de esa De esa Primicia ¿Verdad? Primicia De esa primicia Y entonces Tomando como Un hecho real Lo que usted Acaba de decir Yo pienso entonces Que el danilismo Debe De empezar A compensar Las fuerzas Que se irán Con Leónel Fernández Y Para llenar Equilibrar Esa Esa estampida Y podrá Y pudiera Tener éxito La presentación De su candidatura Ganando las elecciones Y yo me atrevería A aconsejarle Al danilismo Que se auxilie De tres Individuos Y me los voy a jugar Vamos a ver Yo pienso Que el danilismo Debe De cerrar fila Por Los elementos Que conjugan Esos tres individuos Y uno Se llama Miguel Valgas Maldonado Agarrarlo Más que nunca Porque Tiene elementos De cómo Fortalecer Su partido Y también Caudar de votos Para esa reelección ¿Verdad? Así es El segundo Y no Es el orden De importancia Sino El orden De los factores Es Es el Juriconsulto Julio Curi Que le va a dar El peso jurídico Se debía hacer primero Yo acabo de aclarar Que no tiene No tiene El orden de importancia Por eso dije Que es De factores Y como los factores No alteran El producto ¿Verdad? Así es Entonces Fui explícito Julio Curi Que le va a dar Que le ha dado Y que le va a dar Porque ahora mismo Es lo que ha presentado Una tesis Sin pronunciarse De parte De Que estaría apoyando La reelección ¿Verdad? O la repostulación Es lo que ha fijado Una tesis Como un juriconsulto Que En el debate Y la chimografía Política Lo han encasillado Ahora yo lo buscara De verdad Y lo pusiera Del lado de equipo No del lado No A dirigir El frente Jurídico De eso Todo lo que es La composición Jurídica Y la otra persona Es Alejandro Cruz Yo lo buscara Poca gente Sabe el nombre Que yo estoy hablando Pero en el Algot político En el En el En el El estatus Político ¿Cómo que se dice? En el establishment Político Todo el mundo Sabe De quien yo estoy Hablando Y todo el mundo Sabe Que ahí está La orquestación De los elementos Que hacen presidente Entonces Llévenle este video Al presidente De la república Que si el quiere Mantenerse en esa ñoña Que busque Miguel Valgas Julio Curi Alejandro Cruz Alejandro Cruz Julio Curi Miguel Vargas Julio Curi Alejandro Cruz Miguel Vargas Y yo le aseguro Que aquí Se va a sacar Candela No se sabe Donde está el dinero Vamos a una pausa Que quedó loco No, no Todavía está asustado Israel quedó loco Vamos a una pausa Señor Retornamos A soberanía popular Y vamos a hablar Con ustedes Para que también opinen Y digan Que es Lo que ustedes Piensan Que va a pasar En el escenario Político Además De que si tienen Alguna inquietud Alguna queja Que los afecte En su comunidad Este es el canal Para expresarse Volvemos en breve Señores El 2018 Ya terminó Es un momento propicio Para la reflexión Sobre lo que hemos vivido Y lo que esperamos Del próximo año Ha sido un año duro Donde todos hemos enfrentado Situaciones difíciles Pero es justo ahí Donde los dominicanos Nos crecemos Mostrando la solidaridad Y la fuerza que nos caracteriza Agradezco en nombre De mi familia Todo el amor Y el apoyo Que me han brindado Esto será mi motor Y mi energía Para trabajar En la búsqueda De un país Mejor para todos Un país que sea tuyo Y que nos represente A todos No solo a un grupo Donde un joven Puede emprender su sueño Donde una madre Puede esperar Tranquila A su familia Sin miedo Donde juntos Logremos el cambio Que tanto necesita Nuestra amada República Dominicana Deseo de todo corazón Que el 2019 Este lleno de esperanza Paz Y alegría Para nuestras familias El hombre La valora No la humilla El hombre La admira No la entristeza El hombre La ama No la golpea Detener la violencia Contra la mujer También es cosa De hombres Ministerio de la Mujer Presidencia de la República Mi gente Para todo Hay una hora Y ahora Para sacar la basura También hay una hora Si quieres que tu calle Esté limpia Y sin vertederos En las esquinas Ponte pa' esto Saca la basura En funda Que estén en buen estado Amáralas Colócalas A la hora Que le toque A tu sector Frente a tu casa Giovanni En nuestro barrio Es entre 6 y 8 de la noche Que se saca Ah Y otra cosa El carro No lo parques Frente a los tanques De basura Para que cuando pase El camión Pueda vaciarlos Saca la basura a tiempo Y nuestra ciudad Tendrá menos tiempo Con basura Este 20 y 21 de octubre Recibe en tu casa A los voluntarios De educación ciudadana Y entérate Cómo pones de tu parte Para hacer de Santo Domingo La ciudad que todos queremos Gracias por ver el video Gracias por ver el video De regreso a Soberanía Popular Ahí están los teléfonos En pantalla señores Para que ustedes Se comuniquen Con nosotros Y puedan expresarse A todo el pueblo nacional Israel Una noticia importante ¿Cuál es? Que quería contar Es que ocupó Específicamente La primera plana Del diario Del listín Diario digital Y es la siguiente Hermano querido Los transportistas Llevan la consigna Frente al Intran De que Monopolio o no Transporte sí Oye que bella ¿Y cuál sería el monopolio? No El tema es que Le cogió lo tarde Para esa consigna Porque República Dominicana Vivió Hasta Hasta el año 2016 2017 Que se empezaron A desmontar Estos monopolios A través de los sistemas No mentira Desde mucho antes Desde la onza Cuando Leonel Fernández De manera específica Cuando se empezaron A desmontar Todas esas Todas esas Estructuras mafiosas Que le llamaban Sindicatos Y que mantenían Y que todavía Hasta la fecha Postran Postran al gobierno De rodillas Frente a ellos Entonces Definitivamente Le cogió lo tarde A los transportistas Con consignas Como esa Monopolio o no Transporte sí Ahora que ellos No tienen el poder Concluya Israel Un momentito No entonces Definitivamente Yo creo que ello Debe revisarse Buenas Soberanía popular Diga Diga Escúcheme por el teléfono Olvídese del televisor Hello Pero diga Hable Bueno Le cogió lo tarde Igual que a los transportistas Tiene que aprender A empaparse del sistema Entonces ahora Los transportistas No quieren monopolio No quieren monopolio Cuando ellos De manera unilateral Por cualquier situación Quizás Sin la mayor importancia Detenían el país Juan Los transportistas De la República Dominicana Cerraban el país Lo denominaron Los dueños del país Para que se Para los padres de familia ¿Usted sabe quién lo denominó así? ¿Quién? Pepín Gómez Pepín Gómez Pepín Ah sí Los dueños del país Miren Aquí hay mucha gente Rasgándose la vestidura Por La candidatura La supuesta candidatura Todavía No es oficial Todo es un rumor Pero ya hay gente Cuestionando El uso de los recursos Del hijo de Quirino Nadie sabe Cómo se Se llama Porque lo que le ha interesado Es El hijo de Quirino Y yo reitero Lo que dije ayer Nadie tiene que pagar Culpas ajenas Ahora La población Es que va a determinar Lo que quiere Si a usted le presentan Una persona Que ha tenido Una vida Correcta Y que ha sido Un representante De su comunidad Y le presentan A un Un momentito Un momentito Por favor Y le presentan A una persona Que ha reñido Con la La sociedad En términos morales Y con las leyes Y usted Entiende Que Esa persona Se inclina Para darle su voto Son su problema Es el problema De la comunidad Ahora Yo no critico Que cuestionen Los recursos Del hijo de Quirino Yo lo que critico Es que nada más Sean eso Que se Que se Que se cuestionen ¿Verdad? Así es Deberíamos de cuestionarlo Todos Y por eso Cruzamos una ley De partido Y un reglamento Para que citan Elementos de base Buenas tardes Soberanía popular Diga usted ahora Buenas tardes ¿Cómo te sientes? Te habla la persona Que sufre Te habla la persona Que cuando te noto Que tú no eres persona De estar ni de un lado Ni de otro El caso tuyo Tiene que estar con el pueblo Tú eres de Santo Domingo Norte Santo Domingo Norte Medio diputado Más seguro Que tú Bueno pero Tú le llegas Al pueblo Lo que no es Es credibilidad Ni en la palabra De los políticos Ni en los medios De comunicación Tú irralia Confianza Tú no puedes Estar ni de un lado Ni del otro Recuerda una cosa Que no son los famosos Blanquitos Ni los bonititos De cara Que manejan El estatus Que manejan La sociedad Óyeme Te está hablando A ti una persona Que viene de abajo Y soy de abajo Eso me da orgullo Pero tú le llegas al pueblo Yo quisiera que un día Tu papá Y tú Me dejan que sea un minuto Para yo explicarte Quién tú eres Tú eres una cosa De lo Tú no eres Tú no eres normal Tú eres una persona Que no hay confianza Tú no puedes estar Ni de un lado Ni de los otros Y tú sabes Que este país Tiene de este lado mal Y de este lado malísimo Tú no estás ahí Tú no eres perfecto El pueblo Necesita gente como tú Tú eres un diputado Seguro Y comience a hablar Con Peña Gómez Y voy a seguir Con este discurso Muchas gracias Gracias a usted Señor Yo le agradezco Y siempre estaré agradecido De el perfil Y el criterio Que usted tiene De mi persona Pero yo creo que soy comunicador Y tengo que decir las cosas Como Estén ocurriendo Y tengo que fijar Las posiciones Que me toque fijar Atendiendo a criterios De independencia De objetividad Y sobre todo Apegado a la verdad El hombre Desde que nace Es un animal político El hombre No podrá Desde su nacimiento Hasta su muerte Separarse De la política Decía Aristóteles Que el hombre Es un son Politicón En latino Y en español Un animal político Desde que usted Nace Que llora Y le dan leche Usted entiende Que eso es una política Una política Ya usted está ejerciendo Una política Porque usted descubre Ah si yo lloro Me dan leche Entonces Es innato Del ser humano Yo no puedo cambiar Yo no puedo ser Diferente Entre mis iguales Entonces Lamentablemente Yo no No tengo ahora mismo Los mecanismos Para complacer O en lanzar Ninguna candidatura A nada Porque Por lo menos En este momento Por lo menos En este momento Aquí la política No se ejerce Como ciencia Aquí se ejerce Como un medio económico Y no es verdad Que se puede poner En juego La estabilidad De la familia Por ir A una competencia Desigual Cuando esta ley De partido Se acoteje Se acomode Se implemente Entonces El que tiene talento Servicio Podrá presentarse Al electorado Mientras tanto Todavía No están dadas Las condiciones Buenas tardes Soberanía popular Adelante Buenas tardes Buenas tardes Diga Usted está desconectado Sí Diga Él dijo Que estamos Desconectados Oye Desconectados Ya tú sabes Lo entendimos Porque Porque aquí Se busca La forma De entender A todos Somos polígota Miren Ahí están los teléfonos Sigan llamando Señores Hagan su Aporte Su aporte Mira Israel Tú sabes Que La gente De Hoteles Y turismo La Asociación Nacional De Hoteles Y Turismo Andrés Marrancini Ve posible La meta De habitaciones Turísticas Muy bien Eso es muy bien Eso habla Bien De la oferta Que se le hizo A este pueblo En materia De que Se llegarían A los 10 millones De turistas Por año Ya El país Está recibiendo Alrededor De 6.8 Millones De turistas Por año Dice Marrancini Que se cumplirá La meta De los 10 millones Eso es importante Para cuando lleguemos Al 2020 Y en materia De habitaciones Se registra Por ejemplo Que en 24 meses Estaremos hablando De 80 mil habitaciones Se estima Que vamos a llegar A 80 mil habitaciones Para el 2020 Ellos tienen Unos conflictos Entre ellos mismos Los hoteleros Pero tú sabes Que hay un conflicto De interés Porque lo del este Nada más quieren Que los turistas Lleguen al este Lo que ellos tienen Que ponerse de acuerdo Para que resuelvan Su problema Y no contraigan La economía Tú sabes Haciéndose el jaraquiri Ellos mismos No quieren Que llegue turista A Puerto Plata No quieren Que llegue turista A la capital Y mucho menos Quieren que se desarrolle El polo sur Nada más Quieren el monopolio Del turismo En Punta Cana En Punta Cana Capcana Bávaro Y romana Ahí quieren ellos Que se llegue Los 10 millones De turistas Sin embargo El estado dominicano Hace una inversión Cuantiosa En la zona colonial Queda De maravilla Un patrimonio De la cultura Y Entonces Bloquean Que se desarrolle El turismo De ciudad ¿Por qué? Porque no permiten Y se oponen A que A la zona colonial Se declare 24 horas No entendemos De 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 Diversión ¿Verdad? Que la zona colonial Se le construyan Eh Otras ofertas Y En el distrito nacional Eh Tienen siempre Un muro de contención Para que se desarrolle El turismo Usted vio como bloquearon La isla artificial Que eso Era De provecho Para el turismo Y que eso es una tendencia Claro Construir artificialmente Ahí está Dubái China Han construido islas ya Entonces Definitivamente Con esta llamadita Nos vamos Opine usted Tiene 30 segundos Diga Sí La verdad ¿Cómo está usted? Estamos bien Gracias a Dios Avance Sí Diciendo también Que el turismo Debe llegar al sur Que nunca Ninguno de los gobiernos Ninguno de los gobiernos Hacen que llegue El turismo Aquí en el sur Correcto He llamado también Al ministro de las públicas Que en Dubé Estamos esperando Que nos afalten En el municipio De Dubé Porque si no nos afaltan En el municipio De Dubé Después de los reyes Vamos a hacer huelga En el municipio De Dubé Ahí está su opinión Y su denuncia Señores Llegamos al final De esta entrega De hoy De Soberanía Popular Mañana a las 12 del mediodía Estaremos aquí Israel Abreu Juan Mateo Dándole un banquete De programa Recuerda esta noche 88.5 De estudio En Soberanía Popular Radio Buenas tardes Buen provecho Hasta mañana Buenas tardes Gracias por ver el video.